Marte de lo que pasa alrededor del mundo, este programa es para ti. Hablaremos de política, espectáculos, deportes y las noticias que son de un buen análisis basado en... Memes. ¿Por? Pues tú dilo. Aquí solo caben las noticias irreverentes. Soy Mauricio Castillo. Yo soy Marcela Lecuona. No te pierdas las rapiditas. No permitas que yo sea candidato de nada. ¿Me lo prometes? No sé. No votes por mí. De lunes a viernes, 9.30 de la noche, por Canal 6.